¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a mostrarles mi colección de cuchillos. Actualmente está fija y voy a tratar de mantenerla dentro de este maletín. Este maletín ya hice un video, voy a dejar un link en la descripción del video. Es un maletín para andar trayendo folders. Hay varios coleccionistas de cuchillos, folders en este caso les voy a mostrar la colección de cuchillos de hoja fija. Los voy a dejar para otro video. Que tienen muchos cuchillos, tienen cajas pelican llenas de cuchillos. Yo en esta ocasión lo que estoy tratando de hacer es mantenerme dentro de la cantidad de cuchillos que puede almacenar este bolso. En estos momentos hay dos cuchillos que me compré que todavía no me llegan. Que son el Spyderco para Militari 2 y el Benchmade 551. Cuando lleguen voy a hacer un unboxing y seguramente voy a vender un par de cuchillos que los que hay acá. Porque hay uno que ya me sobró, más estos dos cuchillos nuevos que van a llegar. Seguramente le van a quitar espacio a algún cuchillo que tengo acá que no use mucho. Para los que se están preguntando cómo funciona esto, a pesar de que hay un link en la descripción del video. Les voy a mostrar básicamente un estuche en donde hay varias capas en donde almaceno los cuchillos. Y almacena hasta 18 cuchillos. Voy a sacar esto del camino, voy a poner los cuchillos encima de la mesa y voy a hablar un poquito de cada uno para que se hagan una idea. Y además en la descripción del video hay un link a una lista en donde pongo todos los videos de cuchillos que he hecho. Ok, gracias a la magia de la edición ya estamos de vuelta. Si ponen pausa y cuentan, hay 17. Sucede que tenía la bokeh Tectool 6 guardada en ese bolso y no corresponde porque está una cortapluma y no un folder. Como pueden ver en la colección tengo de todo un poco. A lo mejor faltan obviamente muchas marcas, pero es lo que he tenido hasta el momento y he logrado juntar. Podemos partir por ejemplo con los cuchillos más baratos que son muy buenos. La relación precio-calidad que es el Kershaw Lick, que es un lancero Sandvik C1727N. Es asistido por lo que es muy cómodo el despliegue. Es pequeño y hay muchas variaciones de este cuchillo. Se pueden contar con acero C30B, con fibra de carbono, etc. Pero encuentro que el tamaño, la forma, además es un liner lock. Y para el día a día pelar frutas, etc. está muy bueno. En este sector de acá tengo todos los cuchillos Kershaw. Y si se fijan, tengo un favorito, que es el Kershaw Skyline. Aquí tengo el Kershaw es un flipper. Tengo el Kershaw Skyline normal, que es nuevamente acero Sandvik C1728N. Es un liner lock, pero hay una versión de edición limitada, que es lo mismo, mismo diseño, pero es hecho con fibra de carbono. Y el acero es S30B. Y finalmente, un cuchillo que encuentro que es muy pesado. El acero no me gusta mucho, pero la versión original es muy cara. Me gusta la idea. Este cuchillo es un cuchillo, una colaboración entre Kershaw y Emerson. Si compran o van a buscar este cuchillo en Emerson, sale bastante muy caro. Y en este caso es el CQC6. Y la ventaja es que al traerlo tip-down, esta parte se agarra en el pantalón y la hoja se despliega automáticamente. Además de tener un thumbstack ahí. Lo único que no me gusta de este cuchillo es el acero, que es un acero chino. El 13C18MV o el 18C13MV, no me acuerdo, pero da lo mismo un acero chino que no me gusta mucho. Pero ahí está la conexión, porque el diseño sí me gusta bastante. Ahora, si es que piensan en considerar o buscar el CQC6, existe la versión original. Tienen que tener en cuenta que esta versión tiene un B-Grind y la versión original de Emerson es un Chisel Grind. Para que lo consideren por si acaso. Luego, acá tengo otro cuchillo que es bastante barato, pero tiene un muy buen material. Que la hoja es de acero S30B y además tiene el templado famoso de Back desarrollado por Boss. Es un liner lock. Lo que no me gusta de los cuchillos Back, especialmente este o esta línea, es que el control de calidad no es muy bueno. Si fijas, también es tipo flipper. El control de calidad no es muy bueno y venía descentrado. Hay que ponerle mucho trabajo para que quede bien hecho, pero bien centrado, etc. Pero si uno le dedica el trabajo, es algo bastante barato para tener buenos materiales. Mangos del G10 y como les decía, acero S35. S30B. Vamos a pasar aquí. Tengo un cuchillo de japonés. El único en mi colección es de la marca Em Custa. Em Custa tiene varios cuchillos. Estos bastante novedosos y diferentes en el sentido de que tienen mucha raíz japonesa. Es más, esta fábrica está en Japón. Em Custa está localizada en Seiki, que es como la capital de los cuchillos, espadas y aceros en Japón. El acero es un acero laminado. Es un BG10 con damasco. No sé si se puede apreciar la parte central donde va el filo BG10. Y el resto es damasco. Y aquí en la parte de la espina se puede ver la laminación del acero. También es un liner lock. Los mangos son bastante cómodos. Lo que no me gusta mucho, sí son un poco filosos los mangos, pero el cuchillo es bastante bonito. Y además, el clip para andarlo trayendo en el bolsillo es bastante profundo. Por lo tanto, casi desaparece y no se ve desde afuera. Lo otro que tengo en mi colección, único también. En el sentido de que es la única cuchilla de la marca que tengo. Cuchillo, folder. Este cuchillo de acá hizo un unboxing también. Es bastante bonito el cuchillo. Sin embargo, en Boker también tiene un problema de centrado y control de calidad. Este cuchillo también es un liner lock. Pero tiene una ventaja. Es un poquito caro. La hoja es de buen acero. En este caso es BG10, pero se pueden conseguir en acero S30B, S35B, etc. Ediciones limitadas, con cachas de fibra de carbono, etc. Incluso hay una versión que es flipper. Si se fijan, este tiene un thumb stat. Hay una versión que es flipper, que es mucho más cómoda de desplegar. Viene bien centrado este. Le dediqué un poquito de tiempo, pero es un cuchillo bastante suave. Y bastante bonito. Y se puede tunear. Se pueden comprar cachas distintas en Ebay, etc. Otro cuchillo que tengo acá, que no me gustó mucho al principio. Es este Zero Tolerance. Que tiene acero LMAX. Creo que es el único cuchillo que es un acero LMAX que tengo. Y al principio, bueno, el modelo es el Zero Tolerance 0566. Basado en un diseñador que se llama, de apellido Hinderer. Zero Tolerance es la misma empresa que desarrolla Kerchow. Con la diferencia que el control de calidad y los materiales utilizados, los Zero Tolerance, son mucho mejores. Es un poquito pesado. Y como les decía al principio, el LMAX no me gustó tanto. Una vez se me cayó y aquí me quedó, se rompió. En el fondo saltó un pedazo de acero. Lo que hice fue cambiarle el ángulo. Y desde que cambié el ángulo, un ángulo más agresivo. Se ha comportado excelentemente bien. Y estoy muy contento. Y eso explica o enseña que muchas veces la geometría de un cuchillo hace la diferencia. Además del templado. Muchos aceros pueden ser el mismo acero. Pero si la empresa lo templa mal. Entonces finalmente el resultado final del cuchillo no es tan bueno. Incluso voy a dejar un link acá en la descripción del video. Donde un australiano prueba los filos cortando cuerda. Y hace una prueba. Y si pueden ver todos los videos se van a dar cuenta que hay versiones de VG. Claro, de VG10 por ejemplo. Que hay unos que costan más y otros que costan menos. Y eso tiene que ver con el templado. Este cuchillo además ha asistido. Pasó de ser algo que no me gusta. Que incluso pensé en vender. A ser un favorito. Con solamente el cambio de la geometría en el filo. Como pueden ver en este sector. Soy un fanático de los cuchillos Spyderco. Al principio no me gustaba mucho. Incluso tengo aquí la colección Sage. Que pensaba tener tres de la colección. Pero hice un paraleas. Porque en la colección hay cinco Sage. Cada Sage es igual. Cambia un poquito si es con fibra de carbono o no. Pero cada línea en el Sage lo que hace es hacer un tributo a un sistema de bloqueo de hoja. En el caso del Sage 1 es un liner lock como pueden ver aquí. Y en el caso del Sage, me parece que este es el Sage 3. Tiene este sistema que es similar al Axis Lock de Benchmade. Pero es un ball bearing. O sea, utiliza una bola que hace adentro de acero. Que fue desarrollado, inventado por Spyderco. Y el que pensaba comprarme es el Sage 5. En donde tiene un bloqueo que se llama Compression Lock. Que es similar a un Backlock pero distinto. Es como una mezcla entre un Backlock y un Liner Lock. Sin embargo, como no tengo el Paramilitary 2. Y el Paramilitary 2 trae ese sistema. Preferí comprarme el Paramilitary 2. Y dejar la colección de Sage hasta ahí solamente. Después hay un cuchillo más pequeño de bolsillo. De la familia Spyderco. El Dragonfly 2. Bastante simpático. En este caso es VG10. Spyderco siempre hace Spring Runs. Que son versiones de su cuchillo. Pero con distintos materiales. En este caso es la versión normal. Este me lo compré en Massdrop. En Massdrop a veces hacen lanzamientos que se llaman Blue Box. O Blue Drop. En el donde uno paga por este cuchillo en descuento. Pero tiene la posibilidad de que aleatoriamente ganarse el upgrade. Y a veces hay varios upgrades. Y a veces que hay incluso más premios. Eso lo hice con este cuchillo. Y con el Boker Plus que ven aquí. Lamentablemente no me gané nada. Pero al menos recibí lo que estaba esperando. El cuchillo que ven acá. Me encanta el diseño. Es el Native 5 Lightweight. Lightweight es porque no tiene liners acá. Esto es de un polímero reforzado. Es un backlock. Es bastante resistente. Cómodo de llevar. Y además tiene un acero S35BN. Incluso hay versiones de esto. Del Native 5 con acero S110B. Ese acero no lo he probado hasta el momento. Pero seguramente en algún momento de la historia lo voy a tener. En este caso probé un cuchillo chino. Es la marca Kizer. También es un flipper. La geomática de cuchillo es buena. Es acero S30B me parece. Sin embargo la forma de cuchillo etc. Es muy parecido a los cuchillos que diseña Hinder. Si se fijan tiene una semejanza con el Cerotorena 0566. Lo que sí comentarles es que este cuchillo tiene algunos contras. Como por ejemplo ese tipo de pivote ahí. Lo hace difícil de desarmar. Y lo otro a pesar de que son cachas de titanio. Por el precio de los materiales está súper bien. Pero lo que no me gustó de este modelo. Que es un poco no estar redondeada aquí. En estos ángulos. Y cuando los uso demasiado empieza a molestar en la mano. Por lo tanto para tareas cortas. No molesta tanto. Pero si voy a hacer una tarea muy larga. Finalmente molesta en la mano. Es súper suave de desplegar. A pesar de que no tiene rodamientos. Pero por el precio un súper buen cuchillo. Con esa única inconveniente que le veo. Este cuchillo es relativamente nuevo. Lo he usado súper poco. Es el Easy Avispa con acero de 2. Lo único que sí que no me gustó. Este cuchillo es que no quedó bien afilado. Vamos a ver si se los puedo mostrar. En el sentido de que. No, no se los puedo mostrar. Pero la persona que lo afiló. Puso mucha presión en este sector de aquí. Y quedó con una pequeña curva. Que voy a tener que sacársela. Comiendo materiales. Especialmente en esta curva. Ya voy a hacer un video de eso. Y para eso voy a utilizar el KME. El sistema KME. Ojo que hay dos versiones de este cuchillo. Además del cambio en el color de la cacha. Hay una versión que es acero AUS 8. Y este es un upgrade con acero de 2. El foro. Bueno, perdón. En el grupo de Facebook. Cuchillos de navajas Chile. Hay una empresa que de repente se juntan. Y traen este modelo. Si andan por ahí. Pueden aprovechar de comprárselo. Lo otro que molesta de este cuchillo. Es que si cambio la orientación del clip acá. Este clip queda presionando el frame lock. Y se hace mucho más difícil. O se requiere más fuerza para desenganchar la hoja. Por un lado y por otro lado el despliegue no es tan suave. Como cuando uno tiene el clip ahí. Para que lo tengan en consideración. Un cuchillo que puede remediar eso. Que está diseñado por la misma persona. Es el Ontario RAT-1. Cuando vea uno en D2. Seguramente me lo compre y haga el cambio. Y para finalizar. Los únicos cuchillos Benchmade que tengo. Que son estos dos. Y que además en poco tiempo van a tener un compañero. Que es el Gryptilian nuevo. El 550-1. Este es el mini Gryptilian. Con acero 154cm. Es bastante cómodo. Yo no tengo manos muy grandes. Son manos medianas. Pero el nuevo Gryptilian. Tiene acero CPM 20B. Que quiero probarlo. No lo tengo. Tiene el sistema Axis Lock. Y es súper suave de operar. Con el Thumbs Up. O con el sistema de bloqueo. Un cuchillo bastante cómodo. El A054CM es bastante bueno. No tan bueno como el S30B. Pero el único inconveniente de este cuchillo. Es que esta cacha es plástica. Y la nueva versión del Gryptilian. Lo remedia con cachas de G10. Y además la nueva versión es Open Pillar. Ya vamos a hacer cuando me llegue un unboxing y un review. Para que vean. Voy a hacer una comparación. El otro cuchillo Benchmade que tengo. Es un clásico Benchmade. Es el 942. Es súper suave. Tiene un muy buen acero. En este caso es S30B. Viene bien centrado. Tiene unos acentos. Bueno ya hice un unboxing. A todo lo que ven aquí. Voy a dejar el link en la descripción del video. Y de los que no haya hecho. Si quieren que haga un review. O algo más personalizado. Déjenmelo saber en los comentarios. La ventaja de la versión 940-2. Versus la versión original 940. La versión original. Esto era de aluminio. Y no era Open Pillar. Y el acero. Creo que era 154CM. En este caso. Es S30B. Súper suave. Pero para suavizarlo un poco. Hay que usarlo bastante. Lo otro que. Les voy a comentar. Es que. El control de calidad en los Benchmade. A pesar de ser muy caro. O sea. A pesar de que el cuchillo es muy caro. No es tan bueno. Este cuchillo lo compré. Acá en Chile. Y lo fui a ver a la tienda. Porque muchas veces. Vienen. No viene bien centrado la hoja. Y antes de comprarlo. A veces. Es bueno. Revisarlo. Porque si no. Hay que empezar a jugar con los tornillos. Para que queden centrado. Y eso. No debería ser. Lo otro que considero. De los Benchmade. Es que. Para el tipo de material que traen. Y el control de calidad que tienen. La relación precio calidad. No es tan buena. Como por ejemplo. En el caso de los Spyderco. La otra ventaja del Spyderco. Que veo. A diferencia de los Benchmade. Es que. El Spyderco. Se puede operar cómodamente. Con dedos. Con el índice. El del medio. Hay distintas formas de desplegarlo. Pueden buscarlo en YouTube. Pero con guantes. También opera bastante bien. A diferencia de los Thumbstack. Que no siempre con guantes. Especialmente. Si la geometría está mal hecha. No siempre. Se puede desplegar cómodamente. Con guantes. Bueno. Esa es mi colección. Quería mostrárselas. Es muy probable. Que cuando me llegue. El Mini-Geptilian. Y el Paramilitary 2. Venda alguno de estos cuchillos. Para que estén atentos. Si quieren. Conseguir un buen cuchillo. Bastante barato. Es muy probable. Que venda el Kizer. Que tiene cachas de titanio. Ni acero C35B. Perdón. C30B. La venta va a ser solo en Chile. Y es muy probable. Que venda el Back. O otro Back que tengo por ahí. No lo sé. Incluso tengo. Este cuchillo automático. Que ya tiene por lo menos. 25 años. Y sigue operando bastante bien. Lo que pasa es que. El pagonado negro. Se ha ido. Yendo. O desapareciendo. Ah. Antes de irme. Se me había olvidado mencionar. Este cuchillo. Este. El único cuchillo que tengo. De la marca Cold Steel. Es Acero Aus 8. Tiene su famoso Triad Lock. Que según Cold Steel. Es el más resistente del mundo. Ellos ponen esto. Lo entierran. Lo fijan. Y ponen peso acá. Y lo comparan con otros cuchillos. Y este es el que. Más peso ha resistido. Colgando. De este sector de acá. Es súper liviano. Hay una versión bastante larga. Esta es la versión Hold Out. Como les digo. Es Acero Aus 8. Bastante cómodo. Me gusta la forma. Es liviano. Fácil de llevar. Es barato. Y como les digo. Sirve. Para hacer de todo un poco. Porque es bastante. Independiente que. Algo grueso acá abajo. Es Food Flat Grind. Por lo tanto. Es bueno para cocinar. Tiene buen largo. Es fácil de afilar. Se desafila un poco más rápido. Con ese 30B. Y se puede. Andar agarreando. Tip Up. Por ambos lados. Al ser. Normalmente. Todos los cuchillos. Que son. Lockback. Es difícil desplegarlo. Rápidamente. Con un movimiento. Solamente del dedo. Y hay que. Acompañarlo con muñeca. Porque. El resorte. O la resistencia. Que aplica. Esta parte. Sobre. El giro del cuchillo. Que es esa parte de ahí. Así que no sea muy. Fácil de desplegar. Bueno. Eso era. Espero que este video. Les haya gustado. Se hizo un poco largo. Que no se hayan aburrido. Revisen los links. Que voy a tener acá. En la descripción del video. Si hay algo que quieren. Que revise. En particular. Me lo dejan saber. En los comentarios. Espero que este video. Les haya gustado. Si les gustó. Denle like. No olviden compartirlo. Con sus amigos. Suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. No olviden. No olviden. No olviden. No olviden. No olviden. No olviden. No olviden.